La presidente del Congreso, diputada Shirley Rivera, ejerciendo su función de intermediación a favor del Departamento de Guatemala, distrito que representa ante el Congreso, visitó el municipio de Palencia, en donde se reunió con el alcalde Guadalupe Alberto Reyes Aguilar y funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, con el objetivo de viabilizar soluciones a distintas problemáticas en proyectos de infraestructura vial en el área. Y en su labor de fiscalización e intermediación visitó las áreas de occidente y sur del Departamento de Guatemala, en las que verificó el avance en diferentes proyectos que permitirán el desarrollo para la población. La novena legislatura del Congreso de la República. Sigue trabajando para usted.